Nueva York, la famosa diseñadora de modas Kate Spade fue hallada muerta en su apartamento de Nueva York, en lo que se presume fue un suicidio, informaron medios locales. Spade, de 55 años y quien había nacido en Kansas City, Missouri, fue localizada por su ama de llaves hacia las local 14,20 GMT, en su casa ubicada en Park Avenue, donde presuntamente se habría ahorcado, y declarada muerta en el lugar, agregaron las versiones. El diario The New York Times indicó que la diseñadora dejó una nota, pero las fuentes policiales no hicieron comentarios sobre su contenido. La versión señala además que Kate, tenía atada una bufanda roja en su cuello. Consultado sobre el tema, el jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York, Dermot Sey, aseguró, citado por medios locales, que el contenido de la nota, el estado del apartamento y los comentarios de los testigos apuntan a un aparente suicidio, se espera por el informe del médico forense de la ciudad. Otras versiones periodísticas agregan que en la nota la diseñadora le pide a su hija, Frances Beatrix de 13 años, que no se sienta culpable por lo sucedido y que le pregunte a su papá, estamos devastados por la tragedia de hoy, dijo la familia de Kate en un comunicado difundido por el Daily News, y pidió se respete. Su privacidad en este, difícil momento, Kate Spade, quien comenzó su carrera en los años 80 trabajando en la revista Mademoiselle en Manhattan, en la que llegó a convertirse en editora de modas y accesorios, lanzó en 1993 junto a su esposo, Andy Space, con quien se conoció en la universidad, la marca de moda Kate Spade New York. Gracias por ver el video.